Con movimiento que impresiona y que sea adicto sin cura su figura Báilalo, chequea como mueve y se envuelve con Nembo Y no hay quien la frene, papá Báilalo, chequea como mueve y se envuelve con Nembo Y no hay quien la frene Como se mueve, como se menea, bailando está dura Ella está bien buena, yo quiero un cantito de esa cinturita Ay, huele rico, mela como toita Hola, soy Sandra Carita, los invito a que visiten mis fotos en la página Porti de Cint de Plano de García Besos